Mira, yo creo que la clase política del país está avanzando, esperemos nosotros que puedan generar un diálogo constructivo realmente. Como presidente de la federación, respecto a las decisiones que toma la muta, ellos como nosotros somos cuerpos autónomos, como ciudadano lo veo con buenos ojos. Yo creo que en cualquier crisis, en cualquier conflicto, la clase política tiene que entrarse a dialogar para generar soluciones institucionales. Mientras el gobierno entienda que es responsabilidad de ellos y de más nadie generarla, bueno, nosotros podemos avanzar. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, si se generase un encuentro con el gobierno no sería con la presencia de la muta. El movimiento estudiantil es un movimiento autónomo, no es partidista y bueno, nosotros no, a un encuentro con el gobierno es con el gobierno nacional y segundo, bueno, que el gobierno mande su convocatoria y no lo puede tratar como si fuera una pulpería, ¿no? Si va a ser una convocatoria, nos diga dónde va a ser, cómo va a ser, en cadena, quiénes van a estar allí presentes y nosotros lo evaluaremos y tomaremos nuestra decisión. Ayer el presidente Nicolás Maduro, a propósito del golpe de Estado, la conmemoración, decía que la oposición no va a salir por ninguna manera a gobernar el país, ni por votos, ni por ninguna otra manera. Bueno, eso es una posición claramente muy radical y que denota cuál es la intención del gobierno, seguir tratando de desacreditar a la oposición venezolana. Y bueno, yo creo que la oposición tiene que responder a ese tipo de llamados. Nos parece una falta de respeto, que lo diga de ellos o de cualquiera. Son ganas de seguir polarizando un conflicto que no tiene nada que ver con la polarización que vive el país hoy en día.